Bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá. Y realmente para nosotros es una gran alegría y un gran orgullo el que Sumun haya logrado tener la certificación como Empresa B. ¿Qué quiere decir eso? Que forma parte de más de 8.000 empresas a nivel global que están hoy siendo parte de la solución a los problemas colectivos. Y quiero aprovechar esta oportunidad de saludar, por supuesto, a Sumun en la celebración de su certificación como Empresa B. Comenzar el camino de Empresa B es darle propósito real desde adentro y hablar desde el corazón. Desde el primer momento se comprometió con la causa, pero nos dio la libertad de poder crear, cambiar, construir, meternos de lleno en esto. Ese propósito amplía y excede brindar un acto médico de excelencia y hoy en día tiene una mirada mucho más global. Una mirada medioambiental, una mirada, por supuesto, económica y hacia la comunidad. Uno empieza a sentir lo que es trabajar en su mundo. Se empezaban a sumar muchas cosas que coincidían con lo que yo hacía. Entonces que la empresa se jugara a hacer esto estaba buenísimo, estaba alineado con lo que yo pensaba. Trabajo rodeado de médicos con un nivel impresionante, realmente aprendo cada Ateneo, cada Round, aprendo muchísimo y me ayudan a resolver los pacientes. Nosotros contamos con una organización que nos respalda totalmente y que nos dedicamos expresamente a lo que sabemos hacer, que es el cuidado. Trabajar en Sumon es fácil. Trabajar en Sumon fluye. Trabajar en Sumon, uno viene contento. Sumon me da lo que necesito, que es mi tranquilidad, el apoyo que yo necesito. Desde la empatía y el amor construimos mucho más y siempre tengo esa devolución de Sumon en todos los aspectos. Quiero felicitarlos por este logro de esta certificación. Me parece maravilloso pensar en el futuro. Todo esto existe porque nos debemos a los socios, a los pacientes y nada de esto sería posible si los socios no confiaran en Sumon.